Sé que muchos de ustedes recientemente han logrado conseguir al rey de los tanques pesados, al Maus, así que aprovechando esta ocasión les pasaré algunos datos que tal vez puedan servirles bastante en partida, solo que antes de empezar no se olviden en apoyar al canal, suscribiéndose o compartiendo el contenido con sus amigos. El Maus como saben es un mastodonte de acero que más veces de lo que quisiéramos será usado como costal de box en partida, recibiendo disparos por todos lados, así que primero que nada te recomiendo usar la tripulación más experimentada que tengas para que los tripulantes tengan mayor vitalidad, agilidad y puedan reparar más rápido el vehículo. Después, si bien su blindaje es bastante robusto, como todo en este juego no es invencible, por ello debes saber que los cachetes de la torreta y la parte baja del chasis son especialmente vulnerables y debes procurar ocultarlos o mejor aún angularlos, un poco para que no te estén quitando al artillero y al conductor tan seguido. ¿Y qué tal la velocidad? Pues como es de imaginarse esta cosa es muy muy lenta, así que siempre llegarás después que todos a la zona de batalla, por eso es que debes tener muy en cuenta el minimapa para evitar ser emboscado o rodeado por algún tanque que sea más ágil que tú. Y teniendo esto en cuenta, con este tanque debes aprender sí o sí a disparar desde lejos y usar todos los spots posibles para maximizar la cantidad de objetivos destruidos antes de involucrarte de lleno en el combate a corto alcance, porque con este tanque el combate a media distancia es la mejor opción, evitando dentro de lo posible rushear puntos de captura o ir solo al frente de todo tu equipo, ya que muchas veces ocuparás una ayudita con las reparaciones y para quitarte de encima a algún man que te esté rodeando. Y en caso que ya te estén rodeando, por favor no se te olvide girar la torreta junto con el chasis para que sea un poquito más rápido el apuntado. Y desde ya vete acostumbrando a quedarte sin orugas, ya que por lo general es la forma más fácil de lidiar contigo. Además debes hacer un uso eficiente de tu armamento, porque el cañón principal recarga bastante lento, por eso usa el cañón pequeño de manera individual para eliminar objetivos poco blindados o romper módulos como orugas o cañones. Y el cañón principal disparalo a objetivos que ocupen un poco más de power. Ah, y se me olvidaba, pero tengo que recordarles no pararse cerca de la bomba. Y nada mis hermanos, un video con un formato bastante breve que creo podemos aplicar a otros vehículos, puesto que los videos que tenemos en el canal, como el del Stuka, Panther, Sherman, Jumbo o Tiger, son un tanto más extensos y al menos yo creo que con consejos sencillos pero importantes como en este video, es más que suficiente para videos dedicados a algún vehículo en concreto. Pero bueno, déjenme saber en los comentarios que les ha parecido este video, si han logrado conseguir al mouse también este año, y los que no lo han logrado también déjenmelo saber en los comentarios para poder acompañarlos en su dolor. O no tanto, igual el año que viene igual lo ponen otra vez y ya lo consiguen, ¿vale? Muchas gracias a los miembros del canal, increíbles, increíbles miembros del canal por su apoyo, y nos estamos viendo para la próxima. ¡Suscríbete al canal!